Poquitos negros y chinos Cuanto me han apasionado No pierdo las esperanzas De tenerlos a mi lado Recuerda cuando pusiste Tus manos sobre las mías Y llorando me dijiste Que nunca me olvidarías Y llorando me dijiste Que nunca me olvidarías Fue lo primero que hiciste Por tus malas compañías Esas malas compañías Yo te las puedo quitar Mira que si no las dejas Te van a perjudicar Del cielo cayó un pañuelo Prendido con alfileres La perdición de los hombres Son las ingratas mujeres Del cielo cayó un pañuelo Todo lleno de cuadritos Ay cuánto me martiriza El mirar de sus ojitos El mirar de sus ojitos Ya con esta me despido Por las cumbres de un encino Esta canción se la canto A la de los ojos chinos I llorando, que no me enganza No me enganza Te van a perjudicar No me enganza Y no me enganza Te van a perjudicar Te van a perjudicar No me enganza Te van a perjudicar Gracias.